Bueno, ahora vamos a ver unos cuantos ejercicios que sugiere nuestro amigo James para los errores más comunes que suelen pasar con esto del péndulo y el punto de suspensión. Uno de los ejercicios es el swing con una mano. Esto es para corregir cuando digamos que a la vuelta del swing se te escapa el hombro, giras el hombro demasiado. Es decir, que esto se queda ahí y tú estás como girando demasiado. Para corregir eso, lo que sugiere es un ejercicio que es colocas tú el hierro más largo que tengas aquí y aquí cerca de la bola y haces un swing con una mano. Claro, ¿qué pasará? Que al tener el brazo aquí puesto, evitas que se te escape el hombro para allá. Ese sería el swing con una mano. Pues hacer unos cuantos de estos. Un, 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 un. Esto lo que te evita es que el hombro se te escape para allá, que gire prematuramente. Swing con una mano. El segundo ejercicio es el ejercicio de las monedas apiladas. Este ejercicio es para mejorar la conducción del PAD. Si el PAD va muy, muy sobre el suelo, lo que ocurre es que en el golpe la bola va a salir con mucho backspin, digamos, y va a ser difícil controlar la línea de esa manera. Dice James que hay muchas, muchas opiniones que se ven en la tele, en los libros, etc., con la idea de llevar el PAD lento y bajo. Y él insiste en que si el swing de PAD lo entendemos como un swing pendular, necesariamente, tanto en el backswing como en el paso a través, al final el PAD tiene que estar levantado respecto del suelo. De la misma manera, cuando vas hacia atrás que hacia adelante. Entonces, el ejercicio de las monedas apiladas es para asegurarte, pues, que haces un swing adecuado, o sea, que el PAD se levanta lo necesario. Entonces, para eso, pones una bola aquí y a unos 10 centímetros, 4 y más o menos por aquí, pones las dos bolas, las dos monedas, perdón. Entonces, se supone, que si tiras atrás y le das a las monedas, estás haciendo un swing excesivamente bajo. Entonces, la idea es, el swing atrás, y que tanto hacia atrás como hacia adelante, pues, no toques las monedas. Esa es la idea. Bueno, este ejercicio, el tercero, es patear con el brazo izquierdo. A veces lo que ocurre es que al patear, la mano derecha sigue activa y la izquierda y el brazo como que se paran, de manera que hace como, se queda como doblado. Y pierdes ahí el punto de suspensión, ¿no? Entonces, para evitar eso, que lo que hace normalmente es meterse demasiado aquí y salirte por la izquierda, además de, al atacar más la mano derecha que la izquierda, pues, no controlas tan bien la distancia y normalmente se te escapan por la izquierda. Entonces, para corregir eso, ponemos una varilla aquí a la izquierda de este hoyo, un hoyo plano, ponemos la bola a tres pies y ahora vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a utilizar solo la mano izquierda. Ahora, como el pate es de tres pies más o menos, pues, el arco que vas a hacer en la subida va a ser, digamos que muy pequeño. El pate debería quedar bastante cerca de la barra al terminar el swing. Entonces, hacemos una prueba y miramos como me ha quedado la punta del pate, la punta del pate aquí se me ha escapado demasiado. Volvemos a hacerlo, ahí está mejor, está más cerquita aquí de la varilla. Hacemos, pues, cuatro o cinco swine así, y ahora, una vez que hemos hecho la prueba, pues, hacemos el, pues, tiramos cinco pad. Y así, pues, tiramos cuatro o cinco a ver qué tal nos va. Y en eso consistiría en patear con la mano derecha sobre el muslo y tirar los pata ahí, pues, de manera que corrijamos esa tendencia a doblarla la muñeca izquierda. El cuarto ejercicio es el ejercicio de las manos rezando, que es, pues, nada, muy sencillo. Es hacer swines, coger con las dos palmas enfrentadas y hacer swines. Pues, nada, así de sencillo. Esto te va a ayudar, todas estas cosas, pues, te ayudarán a que vayas cogiéndole el truco al punto de suspensión y a una forma de patear que es, digamos, pendular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!